Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy nos encontramos ya con la creación de la nueva tropa o ya el desbloqueo de la nueva tropa del hechizo de clonación. Aquí la tenéis, yo ya la tengo al 3, he comprado por 400 gemas. De momento vamos a ver como evoluciona y luego ya veremos a ver si la subo o no la subo, si compro más cofres para seguir subiéndola o no. De momento ahí me vale al 3. Y bueno, pues deciros que es una carta que ya he probado con mazos clásicos, con Gigante Noble, con Zap Bite, con Montapuercos, con Gigante y más. Y al final realmente, pues hombre, la sensación es de que le falta algo realmente, ¿vale? De que al final es una... lo que clona son tropas muy débiles, porque lógicamente con un Zap o con unas flechas se lo cargan. Pero bien es cierto que a lo mejor no es la mejor manera de utilizar la clonación. Bueno, ¿cuál creo que realmente es la manera óptima de utilizar la clonación? Pues sin duda puede ser el Sabueso de Lava. ¿Por qué el Sabueso? El Sabueso al final va a romper con unas flechas o con un Zap, va a romper el Lava Pops, pero esos Lava Pops van a hacer que tengan que disparar muchas veces las arqueras para acabar con todos. Y mientras iba a poder hacer daño. Así que yo creo que por 3, Delixir, poder clonar una falsificación del Lava, no por el Lava, sino por los Lava Pop, puede ser bastante interesante. Como ya sabéis chicos, dentro de 21 días, el mago eléctrico, la cara más rara que tiene aquí, me parece el profesor loco, el profesor chiflado. Y ahí lo tenéis dentro de 21 días, la legendaria de 550 puntos de vida y 117 o 200 del año por generación 169. Bueno, una de velocidad alta. Veremos a ver qué tal el día 30 de diciembre sale esta carta. Enhorabuena Supercell, se os han filtrado todas las cartas, no sé si lo habréis hecho a aposta o no, pero las filtraciones de todas las cartas han ido saliendo. Tenéis un problema, espero que lo podáis solucionar o directamente, pues no sé, no lo pongáis ahí porque todo el mundo sabía lo que iba a salir. Así que sin más, vamos a probar en Gran Desafío la carta nueva, la clonación. ¿Con qué mazo? Pues ya os digo, con el mazo de Sabueso, Megasbirro, Esqueletos, Minero, de Lápida, Arqueritas y Fidevole. ¿Cuál es la idea? Pues jugar el Sabueso y el Minero, lógicamente, y clonar el Sabueso al final para aprovecharnos de los Lava Pop. ¿Vale? Si el Tirazap o Flechas es algo que no va a tener contra los Lava Pop de verdad, con lo cual tendremos muchos Lavitas, un Lava entero ahí funcionando. Así que sin más, vamos a ver qué tal esta nueva carta. Pues le damos a Gran Desafío, vamos a por la primera partida y a ver qué tal funciona esta clonación. A ver si la expectativa contra la realidad va fenomenal y podemos clonar bien el Sabueso y los Lava Pop pueden hacer grandes destrozos. Así que sin más, como son 7 y 3, 10 y 3, 13, 13, 13, 13, 13, vámonos, ya tenemos para el Minero, nos va a salir la clonación, le vamos a tirar... Uy va, fijaros, qué bien defendido ese... no creo que sea la mejor manera hacer la clonación de un Gigante Noble. Ya lo sabéis, he estado probando con este tipo de manera de intentar realmente clonar este tipo de tropas y no ha funcionado. Hemos podido clonar ahí al Minero y hemos podido clonar los Lavas. Eso es lo que me interesaba realmente, los Lavas Pop y ahora mismo esa torre está en el suelo. Nos vamos a intentar ir porque tenemos dos Mineros, tenemos los Lavas Pop ahí, los malos y los buenos, los malos únicamente. Y bueno, pues ese push ha salido muy interesante, pues nada, le hemos hecho bastante daño. Hemos tirado una torre y le dejamos en 2300 de vida la del centro. Ya os digo que clonar realmente el Gigante Noble o el Minero en un Zap Bite o esto no me ha funcionado. Esta mañana, con lo cual realmente, vamos a tirar esto, con lo cual realmente me quiero guardar los Esqueletitos para el Gigante Noble. Ahí está. A ver si echa el otro también otra vez. No, ahora no. Yo creo que le ha visto las orejas al Lobo. Lo que sí, nosotros nos vamos a ir al ataque en cuanto podamos. Y bueno, no sé si va a defenderse con las flechas o con Zap o algo, no tiene nada. Va a dejar que los Esqueletitos le den. Así que fijaros que bien, 900 de daño gratis para esa torre. Nosotros no vamos a poder ir. Necesitamos 6, así que nosotros no vamos a poder, vamos a poder empezar a defendernos directamente con esto. Vamos a ver si ya engancha. ¿Qué ha clonado? Ah, ha clonado los... Ha clonado los... Bumba, ha llegado tarde. Bueno, pues con el Minero ha clonado los Esbirros para defensa. Puede ser también una buena opción realmente cuando estáis un poquito perdidos el poder clonarlo y nosotros nada. Punto para nosotros. Primero, victoria, 1 a 0. De momento muy bien un push. Hemos visto además que la clonación no funciona con un Gigante Noble en defensa, porque él nos ha atacado con ello. Y además hemos visto también que no puede funcionar muy bien cuando... O que puedes hacerlo en un momento dado clonando la defensa, ¿vale? Así que veremos a ver qué tal. La segunda que va a por ella. Bueno, vamos a por la segunda y a ver si vemos la clonación en el contrario también. A ver con qué ejército, con qué deck lo está utilizando. Y oye, decir que me ha gustado, me ha impresionado, me ha gustado realmente el tema. Al final pensándolo, el tema de la clonación en defensa clonando realmente el contrario. Los esbirros puede ser un buen recurso a la hora de defendernos, el de poder realmente el defendernos pues con... A ver... Con la clonación también, ¿no? Es decir, si la necesitamos en un momento dado de cara a... Madre mía, este nos tira con todo. Vamos a ver, tiene... Te lo vamos a pasar mal, ¿eh? Porque tiene los esqueletitos, tiene las castañas. He visto también la inferno. Madre mía de mi vida, este nos va a dar con todo. Vamos, o lo tira todo. Vamos a ver qué tal se nos da este campeón de nombre impronunciable de Best Royal. Y bueno, pues nada. Nos ha puesto el horno de castañas ahí, así que nos vamos a ir por el otro lado. Bueno, cuidado con la inferno, le intentaremos meter otra vez. Tiene el tronco, así que vamos a ver con qué conseguimos. Mira, pero ha tirado el tronco ya, con lo cual realmente vamos a intentar meterle... Bueno, y el rayo. Vamos a intentar meterle los... Ahí está, los esqueletitos. De cara a la posible inferno. Bien, porque al final realmente no lo ha conseguido. Y vamos a meterle aquí la clonación, a ver qué tal sale de esta. Hemos clonado unas cuantas esqueletitos y unos cuantos... Y un lava. Y bueno, pues fijaros qué rápido y de qué manera. Y ahora sí, nos vamos con todo. Tenemos doble de... Del sabueso, con lo cual realmente, pues oye, vamos a ver qué tal. Pero en principio no debiéramos de pasar ningún problema. Nos vamos otra vez con el lava. Estamos a 1600. Nos vamos a poner aquí también la... Nuestra... Nuestra... Bien, nuestra... Lápida. Y vamos a ver si conseguimos tirar, en este caso, la inferno. No nos tira el tronco. O cuando lo tira, ya es tarde. Vale, ya es tarde. Y nos vamos con el megasbirro. Nos vamos a ir con todo. En este caso, nos ha tirado ahí de mala manera o de mala gana todo. Y bueno, pues clonación. Tiraremos aquí clonación para lava y el megasbirro. Tenemos un megasbirro, tenemos dos lavas. Ha saltado el lava pop. Y bueno, en principio, en este caso, tenemos la victoria bastante asequible. No sé qué ha pasado aquí. 10% de batería. Seguimos. Bueno, pues nos defenderemos y volveremos a intentar meternos aquí ya el minero. Y esto es victoria. Se ha visto desbordado. Y ahí está. La segunda victoria de este ejército. Este ejército fácil de jugar en principio porque es un mazo lento. Con lo cual realmente se ríe el hombre. Con lo cual realmente nosotros vamos a tener tiempo de pensar. De ir pensando la jugada. De ir viendo a ver cómo sale. Si sale el sabueso. Cuando sale, cuándo meter la lápida. Cómo defendernos. En este caso habéis visto a Inferno rápidamente jugar mentalmente con nuestros esqueletitos. Para liberar al sabueso y dejarlo libre. Y bueno, en un momento dado, también lo hemos visto como en la primera repetición. Si las cosas se nos complican, podríamos haber duplicado las arqueras, el megasbirro. En defensa de cara a entretener a sus tropas. Y así tener más tiempo. O nuestras tropas y tener la torre de arquera para defendernos. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado mucho mejor ahora en el sabueso. Que esta mañana cuando lo he probado con los decks clásicos de Gigante Noble y de Zap Bite. Y nada más. Espero que os haya gustado. Darle al like. Compartir. Probarlo. Estoy seguro que con el sabueso os va a gustar muchísimo. Y nada. Y dentro de 21 días veremos a ver el mago eléctrico. Mientras tanto jugaremos con la clonación. Y seguiremos probando a ver con cuál deck o con qué baraja es la mejor. Así que, sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos! Este es tu canal. YouTube. Partida de Clash of Clans. Estrecias avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis. Gamer. chico está la jugad. PoZZ f ottabete. Entonces שהוא. Voyó. Estrecias Wizard. Esto no es va. Y yo te voy afliler a favor. Estrecias avanzadas. Es que las cúpmeye. Sergas bajas y body. Pl transparentes forcinguming. Se llamo. E si este es como sonido. Estrecias avanzadas.